Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Autoridades resaltan la importancia de continuar en la senda de la concreción del túnel de Agua Negra. Por medio de programas de intercambio estudiantes de Peralillo fortalecen su aprendizaje en inglés. Canal 13 Cable, El Mercurio y TVN fueron parte de los medios reconocidos en el Día del Turismo en Vicuña. Esto y más en la presente edición de Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones y comenzamos contándoles que diversas reuniones sostuvo en la provincia de San Juan, Argentina, el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, con el objetivo de continuar en el trabajo de la integración y también de generar las instancias para poder volver a la celeridad de los procesos para concretar la construcción del túnel de Agua Negra. Ahí tendría pendiente quizá entre comillas que es la construcción del túnel de Agua Negra, había avanzado rápidamente, la idea ahora va a seguir en esta senda. Sí, se avanzó y se avanzó bastante y ahora se detuvo y se detuvo bastante también. Creo que en definitiva lo que nos ocupa es seguir trabajando codo a codo. La presencia de Rafa acá fortalece este sentido de integración que deberemos seguir trabajando. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos conversado con Rafa también. A ver, lo que fue hace más de 200 años aquellos desafíos que plantearon San Martín y O'Higgins, que era de liberación, de poder sentirnos que somos dueños de nuestra propia tierra, pero también de nuestro propio destino, hoy son desafíos de integración. Por eso este trabajo coordinado entre la región de Coquimbo y la provincia de San Juan, entre Chile y Argentina, que nada lo debe de tener menos una posición política por sesgada que pueda llegar a ser. Creo que los habitantes de la comuna o de la región de la Intendencia de Coquimbo, por los habitantes de la provincia de San Juan y de cada uno de los municipios de ambos sectores, merecen que las autoridades nos pongamos por encima de estas cuestiones que pueden ser ideológicas y que podamos pensar que nosotros debemos construir el presente, pero también planificar el futuro de ambas ciudades. Y que la integración es el gran paso que debemos dar. Lo que estamos haciendo con Rafa ahora es seguir pensando que, bueno, si el proyecto tiene una demora que más allá de todo es tangible, y lo vemos todos, no nos podemos detener en las relaciones institucionales, en que San Juan junto con Vicuña, en que San Juan junto con la región de Coquimbo pueda seguir trabajando, priorizando un proyecto que está terminado y que podamos hacer los esfuerzos necesarios para avanzar en la concreción de algo que es un desafío ingenieril. Pero más allá de eso, me parece que es un gran punto de partida de una mejora constante en la calidad de vida de quienes habitamos para un lado u otro de la cordillera. Es verdad lo que decía el gobernador, yo lo he dicho en varios lugares, inclusive en la prensa local, que lamentablemente esto se ha detenido. Aquí el presidente de la República le han quitado al acelerador, ambos entiendo a este proyecto. Pero bueno, la democracia da la oportunidad que efectivamente esto, cada cierto tiempo se vuelvan a realizar estas situaciones y sin lugar a duda probablemente desde diciembre va a haber otra posición al interior de la provincia de San Juan, pero fundamentalmente del gobierno de Argentina y creo que eso puede posibilitar claramente de que el túnel de Agua Negra sea una realidad siempre, y lo digo siempre, considerando que hay una ruta diferente a la ruta 41 para el paso del transporte. Y presten mucha atención porque Scarlett Torres, Valentina Ramos y Sebastián Fábrega son los estudiantes del Colegio Edmundo Vidal Cárdenas de Peralillo que jamás olvidarán la experiencia que tuvieron durante un mes en Estados Unidos al realizar una pasantía en el país del norte, iniciativa que gestionó el colegio y que fue apoyada por el municipio de Vicuña. Bueno, primero contarles que esos tres estudiantes chilenos son los que estuvieron en Estados Unidos y los otros dos niños son Leo, Nardo y Adauto, que son niños de Brasil. Nosotros hemos comenzado este año con un tema de intercambio estudiantil y esto se va a ir extendiendo de una forma muy exponencial y queremos contarles que estamos muy contentos, son dos estudiantes, los primeros que recibimos nosotros son del noroeste de Brasil y estamos muy contentos de que estén acá. Ahora, la idea es que este programa se va a ir extendiendo para que en algún momento no tan solo hayan chicos de Brasil, sino que de Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos y otros países de habla inglesa también, para ir potenciando el trabajo que estamos realizando con nuestros estudiantes. Si bien ellos vienen por cuatro meses, entonces nuestros estudiantes fueron a Estados Unidos solamente por un mes, pero queremos que esto sea un trabajo que vaya creciendo en lo futuro y nuestros estudiantes también en algún momento tengan la oportunidad de estar cuatro meses en algún país de habla inglesa. Ah, sí, es muy bueno porque es una experiencia bastante rica, bastante buena, porque en mi país donde mis papás vinieron, no tuvieron muchas, ¿cómo puedo hablar?, muchas oportunidades. Entonces, a mí, yo fui el primero niño de la familia a poder viajar a otro país, conocer otra lengua. Entonces, es una experiencia muy buena, como también aquí el DIRE agilizó mucho los procesos para conseguir los uniformes, el aprendizaje para que podamos hacer las pruebas y todo más. Bueno, cuéntanos, ¿qué te gustaría aprender acá, aparte de fortalecer el idioma? ¿Qué más te gustaría aprender? Sí, me gustaría mucho conocer mejor el lugar, el país, conocer harto, porque estoy acá solamente para estudiar, pero en tiempos libres sería mucho bueno conocer el lugar, lugares turísticos, conocer también las regionalidades, y para que pueda tener un buen conocimiento para cuando volver a Brasil, poder hablar, comentar y mostrar que en nuestra cultura hay muchas diferencias. La verdad que fue como un mundo nuevo, por así decirlo, porque la cultura que encontramos allá es distinta a la que tenemos acá, y comparando, nosotros estamos casi millones de años atrás en comparación de ellos, que están demasiado desarrollados en muchos aspectos. ¿Cómo crees tú que desarrollaste el idioma y que ganas te quedaron de seguir este aprendizaje, si bien fue un mes, en un mes algo se puede hacer para fortalecer el idioma? De hecho sí, aunque fue un mes, fue bastante corto, los tres sacamos mucho provecho al tema de estar por ese lapso de tiempo. O sea, no había nada de español, todo era inglés, comunicación, y harto contacto con familias, jóvenes de nuestra edad. Y en sí, fue sacarle el jugo a nuestro conocimiento y al tiempo que estuvimos allá. Ese convenio deberíamos estarlo firmando, si no es este año, a principios del 2020, para que este intercambio continúe y, como decía, en un principio sea exponencial, o sea, cada vez vaya creciendo más y el día de mañana podamos recibir estudiantes desde séptimo, octavo, primero, segundo, tercero y cuarto medio. Estamos muy contentos con eso, porque esto nos asegura que nuestros estudiantes van a ser bien recibidos fuera de Chile y también vamos a tener una buena acogida de nuestros apoderados y estudiantes, de las niñas y niños que se incorporen en este sistema escolar. Esto que era un sueño, en verdad, que es parte de nuestra visión, el sueño que deseamos lograr hoy día es muy concreto y la comunidad de Vicuña puede darse cuenta que todo lo que en algún momento propusimos, ¿no es cierto?, junto a la ayuda del jefe de educación, del señor alcalde, don Rafael Vera Castillo, de quien estamos muy agradecidos, esto se ha ido concretando. El director ha hecho grandes esfuerzos para que efectivamente los jóvenes, los niños de su colegio puedan tener otro tipo de experiencia. En esta oportunidad han sido tres, tres jóvenes, dos señoritas, un varón, de tercero medio que han tenido la posibilidad de viajar a Estados Unidos y de darse cuenta tanto los altos como los bajos de una nación tan potente, tan poderosa como Estados Unidos. Y eso nos parece fundamental porque creemos que es parte del aprendizaje. Tal vez en ese mes aprendieron cosas que nunca van a lograr aprender en un aula porque las experiencias hay que vivirlas y ellos las han vivido de gran forma. Y también queríamos recibir con los brazos abiertos a dos muchachos brasileños que han llegado por ahí por el 14 de septiembre, 12, 14 de septiembre, llegaron a nuestra comuna, que están siendo recibidos por nuestros vecinos y que efectivamente están en una instancia de intercambio, lo mismo que nuestros muchachos que viajaron a Estados Unidos. Abrir las puertas y recibir a aquellos que nos quieran venir a conocer de buena forma creo que es nuestra obligación. Estos muchachos brasileños que ya están a punto de cumplir 20 días acá presentes se han empapado de nuestra cultura, lo han disfrutado, ya andan con algunos modismos, bailaron algo de cueca samba para las fiestas patrias y la verdad es que lo que ellos han aprendido nos importa pero también lo que nosotros hemos aprendido de ellos. Creo que la cultura del país que representan evidentemente tiene que ser una etapa de aprendizaje para nosotros y darnos cuenta que somos todos ciudadanos del mundo y que tenemos que estar en esta sociedad y trabajar mancomunadamente obviamente con el infinito respeto que nos merecemos todos. Y tal como lo adelantábamos en titulares con el reconocimiento a medios nacionales, empresas de la región y las instituciones que colaboran con la comuna, el municipio de Vicuña celebró el Día del Turismo, el cual desde hace algunos años se ha vuelto parte fundamental del desarrollo de la ciudad del Quina y sus localidades, las cuales cada vez ofrecen una mayor oferta para quienes dentro del país y de manera internacional vienen a visitar este rincón del Valle de Elqui. La siguiente nota es del periodista Cristian Muñoz. La verdad es que Vicuña es uno de los destinos turísticos que tenemos en la región y en el país. Tenemos que pensar de que es hoy día llamado la cuna del astroturismo por todo un trabajo que se ha hecho de año. Estos son más de 25 años trabajando en la astronomía ligada al turismo. Por lo tanto, el reconocimiento es dentro de los mercados y más aún de su gente, su gente que trabaja en torno a dar el mejor servicio o como hoy día le llamamos la hospitality. ¿Qué le parece este trabajo específicamente que se desarrolla en Vicuña potenciando el astroturismo, potenciando los deportes también? Bueno, la idea es poder trabajar todas las experiencias porque el turista no viene por solamente una sino que viene por distintas experiencias que puedan vivir por el astroturismo, por los deportes náuticos, por la gastronomía, por las montañas por todas sus actividades que tiene en torno al turismo rural, los valles. Por lo tanto, el trabajo que se ha estado haciendo desde la municipalidad de Vicuña, desde la corporación y también, obviamente, con los empresarios es una tremenda, tremenda asociatividad y hoy día son tremendos colaboradores de toda la red de turismo que se está generando en la región de Coquimbo. La verdad, altamente sorprendido porque en la mañana me junté con el alcalde a conversar las cosas y los avances que han hecho con el turismo y realmente se han pasado y para nosotros es una tremenda emoción y alegría el poder ser reconocido porque efectivamente somos un canal que viajamos por Chile somos un canal que mostramos Chile con distintos rostros y ser galardonado acá, en Vicuña, para nosotros es un tremendo orgullo, la verdad. Potenciando la cultura, que es uno de los claves puntos de sus canales. Sí, nosotros tenemos tres pilares que son fundamentales uno que es la gastronomía, que es la cultura y el otro que es el turismo, que es el viaje y no hemos dado cuenta por cifras y números que hay un 63% de jóvenes que prefieren viajar antes que poder hacer un trabajo más estable. Lowly Planet, que es la revista más importante de turismo mundial reconoció a Chile en el 2019 como uno de los países más importantes de poder viajar y nada más que al Valle del Elqui como un imperdible de poder viajar. Entonces, esas señales para nosotros son súper importantes y son, de alguna manera, son reconocidas de parte nuestra y nuestros rostros en estos minutos andan viajando por Chile mostrando Chile a nuestros chilenos. Sí, muy contento por el reconocimiento agradecer por supuesto al municipio no siempre los periodistas recibimos reconocimiento por el trabajo que hacemos así que muy contento fue un trabajo interesante fue un trabajo arduo por el tema del eclipse pero contento de poder, como digo, recibir este reconocimiento por parte del municipio en el marco, digamos, de lo que fue nuestro trabajo por el mercurio relacionado con el último eclipse que la comuna de Vicuña y la región de Coquimbo en particular tuvo un rol muy preponderante en lo que fue este gran evento astronómico. Mira, de partida que hay este reconocimiento de Vicuña Vicuña que fue galardonada como uno de los municipios turísticos más importantes de Chile uno lo recibe con mucha alegría y en el caso mío personal con mucha humildad humildad porque esto que dice acá Televisión Nacional de Chile Red Coquimbo es un trabajo que vienen haciendo mis colegas hace mucho tiempo hace mucho rato yo me sumé hace aproximadamente dos meses y medio pero me he sumado con con mucho cariño para que la gente pueda pueda conocer más de la región pueda conocer más de de este corazón del Valle de Elqui como es Vicuña estoy, te juro, súper emocionado porque siendo que estoy hace dos meses y medio y a recibir un galardón que no es hacia mí no es hacia Carlos López pero dice Televisión Nacional de Chile Red Coquimbo y eso es parte de mí hoy en día por tanto estoy tremendamente contento agradecido y hago eco de las palabras de todos los integrantes de Red Coquimbo agradecido por este reconocimiento y esperemos que en el futuro se vuelvan a repetir porque la verdad de las cosas no hay mejor galardón que le puedan dar a un canal de televisión que es el reconocimiento ciudadano y esto no lo elige el alcalde lo elige el consejo el consejo de turismo así que no, muchísimas gracias La OIT la Organización Internacional del Turismo ha establecido que este año en la celebración se le dio énfasis a la situación también del empleo y me parece que es tremendamente atingente a lo que está ocurriendo en nuestro país y particularmente en nuestra comuna el turismo da empleo el turismo es una oportunidad de poder resaltar las bellezas que tiene nuestra comuna pero a su vez también de dar la oportunidad para aquellas personas que están desempleadas tengan una oportunidad así que nos adquirimos 100% a la OIT con el sentimiento y la profundización de lo que es el turismo la verdad es que hemos hecho mucho no voy a decir lo que hemos hecho porque creo que la gran mayoría de las personas lo saben pero todavía hay muchas tareas todavía hay muchas cosas que hay que realizar esto tiene que cristalizar de cada día mejor si había un examen que teníamos que dar probablemente era el eclipse solar total el 2 de julio del 2019 y lo cumplimos en forma extraordinaria si a alguien le quedaba dudas posteriormente que en la Pampilla pudiéramos recibir 20.000 personas lo hicimos pero hoy día hay que hacer muchas cosas más y esto lo vamos a hacer no solo lo vamos a hacer con las autoridades lo vamos a hacer con los medios de comunicación lo vamos a hacer con los socios de la corporación y quienes no son socios de la corporación o sea con todos los pequeños y medianos empresarios o grandes empresas si se quieren sumar nosotros atendemos bastantes turistas extranjeros y la marca Vicuña se ha hecho sentir desde el primer momento desde que nos visitan están consultando que pueden conocer de Vicuña entonces la tiene están muy posicionados a nivel nacional e internacional y eso lo hemos visto lo hemos notado en nuestra empresa que atendemos netamente turistas ¿qué te parece el alineamiento desde el municipio que se ha ido con respecto al turismo y también los comercios locales? Bueno el alineamiento estratégico que han conseguido en este último tiempo lo valoramos bastante ya que vemos y como se han ido profesionalizando aún más entonces eso lleva a hacer que un turismo destino se trabaje de forma organizada para mostrar muy bien lo que es Vicuña hacia nacional y como decía internacionalmente en la búsqueda de difundir la vida y obra de la única poetisa sudamericana en obtener el premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral el municipio de Vicuña realizó la donación de un busto con la figura de la escritora al departamento de Caucete provincia de San Juan Argentina el que fue instalado en el parque lineal Libertadores de América la inauguración se desarrolló con la presencia del alcalde de Vicuña Rafael Vera el intendente de Caucete Julián Gil además de los concejales Germán Rojas Cristian Pinto y Nelly Lazo esta donación se logró a través de un convenio de colaboración entre ambos municipios firmado en 2018 por las autoridades con la finalidad de generar el apoyo mutuo y colaboración en distintos ámbitos con el cual ya se ha concretado la primera de las acciones es muy importante porque justamente cuando hablamos cuando firmamos un convenio recíproco de cooperación acá con el alcalde con Rafael Vera Castillo me dice le comentaba que tenía un parque que se llamaba Libertadores de América y dice yo quiero ser parte de ese parque así fue y bueno y estamos concretando eso queriendo que es concretar las cosas que no queden en palabras que no queden como lo decía él en el discurso recién que no sea solamente la firma de un papel y que se olvide todo y tener a Gabriela Mistral acá hacia nuestra cultura porque es la referente máxima que tenemos en cultura la mujer referente máxima en cultura más allá de haber sido premio Nobel lo que hizo el legado que nos dejó entonces y es amado y es querido por todo por todo la gente que se dedica a hacer cultura a la gente que se dedica a la enseñanza a la literatura entonces no tenemos ninguna duda que este es un gran acierto de que ella esté justamente y en este lugar en este parque y que sea la primera estatua porque ahora vamos a instalar las otras va a estar la de San Martín la de Ojín la de Sucre Bolívar van a estar todas acá también entonces instaladas y el próximo mes están todas ya listas se están armando para que estén acá en este lugar y que esté Gabriela junto a ellos es importante lo importante porque como lo dije recién su figura con su figura acá esto hace que el poeta que el escritor se acerque porque diga mira lo que tenemos acá en el departamento Causete algo que no lo encontramos en otros lugares porque no lo tenemos en otros lugares en la provincia tampoco entonces importante para el crecimiento cultural y por supuesto para afianzar nuestros vínculos también luego de este convenio firmado con la ilustre municipalidad de Vicuña me encanta el que se pueda tomar su imagen en un lugar como Causete ya que no se muestra mucho en sí la imagen de Gabriela en San Juan en Causete y el poema me encantó escribirlo porque la leía cuando era chiquito y ahora recopilar su vida ayer leyéndola releyendo su vida fue una experiencia más que buena y leerla frente al alcalde fue lo mejor ¿qué significa ahora ti Gabriela me estás considerando que te dedicas a las letras a la figura de ella una revolucionaria una revolucionaria una persona que ha estado muy adelantada a su época y que se pudo rebelar contra el machismo también de su época y ya que en ese tiempo como la escritura hacia la mujer no estaba tan bien vista ella reflejándose en sus autores favoritos pudo crear este seudónimo y creó su imagen que se ha inmortalizado hasta ahora y no es casualidad la decisión política y la decisión técnica que ha tomado Julián en términos de decir si aquí donde van a estar los libertadores aquí donde van a estar San Martín donde van a estar los grandes hitos y héroes patrios va a estar también una revolucionaria como lo fue Gabriela Mistral desde las letras pero también con su actuar donde demuestra que las mujeres también ocupan siguen ocupando un espacio importante en la historia de nuestros países y del continente americano colocar a alguien que mediante un sable defendió la libertad de nuestro pueblo y colocar también al lado de ese tremendo líder colocar a una mujer que con su palabra también también quiso liberar y acabar con las injusticias sociales que se viven efectivamente en Latinoamérica aún creo que la verdad que lo que se ha hecho aquí es tremendamente importante nosotros no solamente lo valoramos y lo agradecemos sino creo que también es una es una señal para el resto de la provincia y del país que efectivamente no tienen que haber guerras para unirnos y que efectivamente hoy día nosotros podemos demostrarle a nuestra gente a nuestras comunidades a nuestras unidades vecinales que si estamos más unidos podemos crecer también como personas y con esta última información ponemos el punto final a la presente edición de Panorama Informativo como siempre damos nuestro más cordial agradecimiento por informarse junto a nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión y los dejamos invitados para que se informe del pronóstico del tiempo que estén muy bien chau chau hemos presentado Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado y en la comuna de Vicuña y en la comuna Gracias por ver el video.